¿Cómo te llamas Alejandro Di Giovanni? Bueno, mi nombre es Alejandro Di Giovanni, nací en 1966, tengo 53 años, hace 33 que trabajo aquí en el Buenos Aires Rowling Club. Desde nacido habité siempre en el Tigre, en la zona de Rincón de Milberg, y obviamente allí conviví con mis padres italianos, de origen italiano, calabreses, que llegaron a la Argentina promediando la década del 50, se establecieron aquí en el Tigre, y bueno, llegado el momento aparecí yo y se estableció un hogar realmente muy lindo para mis recuerdos, un hogar en el cual aprendí muchas cosas, sobre todo mucho de la cultura italiana, la cual alterné obviamente con la nuestra, y bien, me formé en un hogar muy familiar, y bueno, llegado el momento, como toda persona, requerí comenzar a trabajar, lanzarme en lo laboral, y bueno, luego de estar probando con distintas tareas, terminé llegando aquí al club. Sí, en realidad, yo estudiaba, comencé estudiando en el industrial de Tigre, la antigua ENET, número uno de Tigre, allí mi orientación era en electrotécnica, bueno, en un cierto punto, cuando faltaba muy poco, en realidad tomé una tonta decisión de no seguir estudiando, y a partir de allí, digamos, para no ocasionar problemas en mi casa, obviamente, mi decisión era dejar de estudiar, pero trabajar. Era otra, digamos, la responsabilidad o la forma de ser de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, comencé a probar en distintas manualidades, ¿no? Entonces pasé, digamos, recuerdos por un supermercado, pasé por un astillero, trabajé en albañilería, en una guardería, bueno, hasta que en un cierto momento, cuando en realidad quería lograr un trabajo de orientación eléctrica, que era lo que yo más sabía, más había asimilado, aprendido, surgió de repente esta posibilidad, un vecino que trabajaba aquí en el club, sabiendo que yo buscaba trabajo, me propuso, si me interesaba, incursionar en la carpintería de Remo, que aquí en el club necesitaban un aprendiz, que esa era la condición, ingresar como aprendiz. En realidad, más que una condición para mí, era una forma de poder llegar, porque no tenía conocimientos, obviamente, sobre este tipo de trabajo, y bueno, vine a una entrevista, conocí la carpintería por unos minutos, y de alguna manera me interesó. Cuando ingresé al club, había cuatro carpinteros oficiales, con, obviamente, mucha sabiduría. Estaba el encargado, se llamaba el señor Jorge Padín, y el subencargado, el señor Genaro de la Iglesia, quienes eran los que me enseñaban puntualmente el oficio. Luego también estaba Aldo, que también estaba en la carpintería de los botes, y Alfredo, que se ocupaba de la parte de inmobiliaria del club, o sea, la carpintería que tiene que ver con mobiliarios, o sea, nada que ver con los botes. Y bueno, yo era el Benjamín de la carpintería, 20 años, entre gente muy mayor, y bueno, puntualmente, como les dije, comencé a aprender de Genaro y de Jorge, y, obviamente, cuando alguna necesidad puntual tenían alguno de los otros dos carpinteros, inmediatamente les ayudaba a hacer alguna otra tarea que tenía que ver con ellos. Entonces, de algún modo, siempre aprendía un poco de cada uno. Y eso me fue formando, digamos, en el oficio. Me fui aprendiendo distintas tareas entre lo que es la carpintería en general y, puntualmente, la de Remo. Esta es una foto, también, digamos, de lo que era parte del viejo plantel de carpinteros de aquí del club. Acá se reiteran algunas personas y otras no. Está, nuevamente, el señor de la iglesia, que fue el que me enseñó el oficio, José Jaurs. Este señor es Alfredo, el que yo les hablaba que hacía la carpintería mobiliaria del club. A gata se ve un poco Aldo Ricci y cura Titoli. Este es un muchacho joven que también, digamos, incursionaba en esta carpintería. Trabajó un tiempo, después se fue, no lo vi más. Pero es de mi generación, como quien dice, ¿no? Después, aquí es otro momento, también en la carpintería. Estamos ahí un poco con el torso al desnudo por cuestión de... Aquí se sufre mucho el calor. Y, bueno, acá, por ejemplo, yo estaba construyendo este bote nuevo que se ve en el fondo y este bote lo estaba reparando el señor de la iglesia que se alcanza a observar la diferencia de madera, ¿no? Este es el casco viejo que se ve y esto todo lo nuevo que se le está cambiando que es el fondo del bote, ¿no? Que tiene que ver la quilla completa con las primeras dos o tres rumbos de cada banda de pro a pop a todo completo. O sea, en esos niveles se trabajaba antes en cuanto a las reparaciones acá arriba, ¿no? Hoy, tal vez, todo esto un poco también se reduce el volumen de reparación por los costos, ¿no? Para optimizar más los materiales. Eso también es importante acotarlo. Hoy en día se pelea mucho con el presupuesto, digamos. Tanto los materiales en madera para los botes o sea, también la parte metálica en cobre, bronce, se ha vuelto todo muy excesivo en los costos. Entonces, las reparaciones pasaron a ser más puntuales, más reducidas para optimizar los gastos, ¿no? Para que la madera que se puede comprar se pueda aprovechar en la mayor cantidad de botes posible. Esa es un poco la, por decir, la política de reparaciones que estamos empleando hoy en día para combatir los costos altos y tener uno también la posibilidad de poder seguir trabajando y poder seguir teniendo trabajo, ¿no? O sea, todo pasa un poco por ahí. Y bueno, esta es otra foto, digamos, aquí, así fortuita que se le sacó, digamos, de la iglesia con house aquí dentro, en la carpintería. Y este es uno de los botes que construí nuevo que estaba en el sector de pinturas a punto de ser barnizado. En esta otra foto tenemos a dos carpinteros de los cuales les nombré. Acá está el señor Aldo, Ricci Petitoni. Él era uno de los cuatro que yo les mencioné cuando yo ingresé a trabajar aquí. También se jubiló ya hace diez años, más o menos. Fue el encargado anterior a mí, digamos, aquí en el club. Y este es el señor Mareco. Muy buen y gran carpintero del club hispano. Sé que también estaban los hermanos Orcese, que nunca tuvo oportunidad, digamos, de tener trato personal, pero también sé que eran buenos carpinteros. Y Mareco, tengo por entendido que ya falleció también. Ya no está. Apenas las siete comenzamos a trabajar. Yo de inmediato me acoplaba a Genaro, que era quien, digamos, estaba constantemente con él. Y bueno, según la tarea que tenía que hacer aquí en carpintería, porque aquí se suben los botes para hacerle reparaciones complejas, ¿no? Cuando hay que cambiar rumbos o distintas partes del bote que llevan, digamos, trabajo un poco más de tiempo y son reparaciones más importantes. Entonces, bueno, este señor Genaro tenía un bote en reparación y, bueno, yo automáticamente lo ayudaba. Él me iba enseñando cómo se hacía en la tarea que puntualmente se hacía en ese día. Y, bueno, iba aprendiendo y en determinado momento me decía, bueno, esto ahora seguilo vos, hacelo vos. Y, bueno, entonces esa modalidad de aprender me atrapó mucho. Bueno, aquí, en realidad, hemos construido muy poco, al menos en los años que yo me integré a la carpintería. En determinado momento, allí por la década del 90, solo hicimos botes doble par, que los hemos, de algún modo, copiado de otro doble par ya de la línea del club. Y hemos construido cinco. Lo comenzamos a construir con este señor Genaro y en determinado momento los continué yo de manera, digamos, sola. Y, bueno, se hicieron cinco botes. Fue la única vez que construimos botes, en realidad. Después, bueno, acá en esta foto, si no mal me acuerdo, este fue el primer bote que comencé a reparar solo. En aquellos años, aquí tenía veintipico de años. Y, bueno, un poco, para darle un poco de humor a la foto, me puse ese gorro que tenía ahí y, bueno, y me sacaron la foto. Este es uno de los botes que reconstruí a nuevo, que estaba en desuso. Es un triple par, es un bote ya poco común verlo navegar en las aguas que sea de los clubes. Este es un triple par de asiento fijo que el club tenía en desuso y se le ocurrió, digamos, volverlo a hacerlo navegable. Y lo tuve que hacer toda, digamos, una serie de reparación tremenda, prácticamente todo nuevo. Y, bueno, una vez que estuvo listo, me sacaron la foto del día que iba a ir al agua. Este es uno de los botes doble par que hice nuevo allí por los años 90. Estaba a punto de ir al agua también. Acá hay otra foto en la cual, bueno, estoy yo. ¿Ese es cero? Ese es cero. Desde el primer centímetro de madera, al último, todo construido por mí. Para mí, realmente, fue una satisfacción muy grande lograr esto porque es prácticamente llegar al punto cúlmine de lo que sería el oficio, de construir un bote nuevo. También, digamos, cuando pasó X tiempo que uno va entrando en confianza con los compañeros, descubrí, digamos, más allá de que tenían cierta rigidez en enseñar, no era fácil el trato. Ellos también me contaban que en su momento, cuando aprendieron el oficio, no fue, digamos, de la manera más cordial, sino, al contrario, siempre en un clima, digamos, un poco difícil porque los carpinteros anteriores, te hablo, ¿no?, de muchas décadas atrás, no les simpatizaba mucho enseñar a otro. Entonces, alguien tenía que aprender mirando desde lejos y esa fue la experiencia que me contaban los que después me inculcaron a mí el oficio. Entonces, de repente, aquí había otro clima. En algún momento, alguno de los mayores se ponía a silbar o yo los estimulaba silbando y se ponían a cantar a capela, a un tango y de repente, cuando uno cantaba, el otro a sus espaldas se ponía a bailar y, bueno, eran situaciones un poco así graciosas, pero no sé si anécdotas, pero eran momentos lindos que me quedaron en la mente, ¿no? Bueno, esta es otra foto que tiene que ver con aquellas cenas. Acá también está el carpintero Frías, que también estaba en el Club Canotieri con el señor Bichola. Está el señor José Elena, por allí sentado, se alcanza a ver, que actualmente está trabajando aquí después de jubilado. Y el señor Enzo Bergero, también un gran carpintero que, bueno, no he tenido, digamos, la oportunidad de tener con él mucho contacto, pero sé, digamos, que es una gran persona y un gran carpintero. Después nosotros particularmente nos gustaba de vez en cuando tener algún desliz. Yo me, digamos, un poco me destacaba porque, bueno, en aquellos tiempos tocaba el acordeón un poco, entonces por ahí nos íbamos a algún campo a pasar el día acompañado a nuestras esposas que acá no están en la foto, pero bueno, acá estamos con el carpintero House, Genaro de la Iglesia y Aldo Ricci que eran, digamos, los tres, éramos los cuatro carpinteros de aquí compañeros en compañía, digamos, de los dueños del campo y un amigo que estuvo allí con nosotros. Compartíamos también, digamos, esas cosas lindas, ¿no?, de más allá de la tarea laboral. Bueno, en esta foto que tengo aquí me recuerda una particularidad que nos relaté en su momento cuando hablábamos de anécdotas o ese tipo de cosas. Nosotros, los carpinteros, no todos, había, como quien dice, un pequeño círculo entre todos los que había que tenían la habitualidad de despedir el año, reunirse una vez al año para despedir el año. Entonces, bueno, se elegían un lugar, se convocaban y hasta lo hacían acompañado de sus señoras esposas. Entonces, era un círculo bastante cerrado, pero que yo tuve la suerte de ser integrado cuando llegó el momento. Entonces, para mí fue, digamos, como quien diría una satisfacción muy grande ser parte de esas cenas. Entonces, en esta foto recuerda una de ellas. Acá, por ejemplo, está, este es el señor Genaro de la Iglesia quien me enseñaba el oficio. Estoy yo parado detrás de él. Este es el señor Pedro Vichola, carpintero del Club Canotieri. Este es el señor José Haus, que era carpintero junto a nosotros aquí del club, proveniente del Club San Fernando también, y Sissini, carpintero del club La Marina. Y después este otro, que bueno, no me acuerdo era el nombre, era carpintero del club Acoaj, pero al menos le decíamos tapón por lo gordo. Pero bueno, como pueden ver en la foto, eran personas, la mayoría, digamos, entradas en edad, ¿no? Que es la, digamos, la generación que en un momento se fue y ya la reposición fue cada vez menos, ¿no? Este es el señor Enzo Bergero, sé que es un gran carpintero, que bueno, ahora está fuera de actividad, pero tengo muy buenas referencias de él, obviamente. Lo mismo el señor Roca, que era carpintero del Club Teutonia, últimamente trabajó hasta no hace mucho tiempo allí en el Teutonia, que está instalado en la zona de Villa Lañata. Bueno, él era el carpintero de allí, y bueno, ahora lamentablemente por cuestión de edad ya está fuera de actividad. Y mayormente en esta carpintería, por lo que escuché de ellos, por sus relatos, mayormente eran personas inmigrantes las que adaptaban rápidamente la modalidad de reparar bote, o incursionar en este tipo de oficio. Este señor Genaro de la iglesia creo que era hijo de españoles y él aprendió, digamos, de extranjeros, pero no recuerdo bien, que él aprendió en el Club San Fernando, y estamos hablando en los años 40, tal vez, ¿no? O sea, hace muchos años. Y este señor Alfredo, por ejemplo, sus papás, sus padres, perdón, su familia estaba instalada aquí en el Tigre, su padre era un carpintero muy reconocido aquí en la zona, de apellido Güell, y sé que, digamos, de allí su padre ejercía la carpintería, pero era de inmobiliaria, por eso él, digamos, incursionaba en eso, y él era el más chico de los hermanos, y bueno, en aquellos tiempos la molida era que la mayoría de los hijos continuaban, digamos, con la tarea del papá, ¿no? Entonces, él aprendió el oficio de su padre, y en algún momento, bueno, recaló aquí en el club. Y después había muchos carpinteros que obviamente ya no están, que eran, pertenecían más a aquella generación que todo el mundo tenía mayormente apellido italiano, o sea, que estaban muy familiarizados con italianos y españoles, digamos, el oficio de la carpintería de Remus. Sí, sí, en realidad conocía a muchos. El más destacado, por decir, es el inolvidable Pedro Vichiola, Vichola, que era carpintero del Club Canotieri hasta su deceso. Era un hombre muy reconocido, digamos, por el resto de ellos, porque trabajaba muy bien y tenía muy buena mano, digamos, y hacía muy bien, digamos, fabricaba muchos botes y muy bien. Y eran, digamos, buenos en el uso. Después estaba también la carpintería o fábrica de botes de Mingo Pérez, allí en la calle José C. Paz. Después estaba el señor Mareco, un viejo carpintero también que estaba allí en el club hispano. Después había otro en el club, Acoax, que bueno, ahora no recuerdo el nombre. O sea, había muchos carpinteros de esa generación que comenzó a extinguirse, obviamente, por razones naturales. Y después, la reposición no fue, digamos, muy fructífera. Entonces, hoy en día llegamos a que quedan muy poquitos carpinteros para, digamos, continuar con este oficio que de repente es muy artesanal. Bueno, hablando del ensamblado del bote, digamos, de piezas que hacen al bote, perdón, están hechas, digamos, con, son distintas piezas de madera que están encoladas unas con otras, por ejemplo, como también atornilladas unas con otras, o también, digamos, en la zona del casco las tablas de rumbos están unidas unas con otras mediante clavos de cobre que van remachados. O sea, toda una tarea que se hace a mano, es muy artesanal, con herramientas de mano y, bueno, que obviamente requiere de paciencia y tiempo para hacerlo. Bueno, acá tenemos un bote de paseo en su tamaño y capacidad es un doble par con timonel. Se le está haciendo una reparación, digamos, en la zona de la prueba lo tenemos en posición, digamos, normalmente llamada boca abajo, casco abajo. Esto se puede observar entonces lo que es la parte exterior del casco. Puntualmente aquí en la prueba donde yo estoy el bote se compone con la prueba con la pieza llamada roda. Proba, digamos, es toda esta zona pero la pieza específica que hace la curva y el extremo del bote es la roda que en determinado lugar tiene continuidad con lo que es la quilla del bote que llega al otro extremo donde sería la popa del bote que veremos después. Luego, esto es el casco, son los rumbos o tablas de rumbo según el carpintero como la llama que hacen digamos al cuerpo del bote y que culminan con una tabla de borda. Es una tabla de borda porque es la finalización del casco y a la vez es una tabla de mayor espesor con respecto a los rumbos digamos para darle la fortaleza a la terminación del casco porque tiene que soportar digamos también un poco el trajín del remo. Y después por dentro que aquí no podemos ver están las llamadas curvas o cuadernas que son las que sostienen el casco y a la vez lo entrelazan con la quilla que sería por decir la columna vertebral del bote y en definitiva es un conjunto de piezas ensambladas de madera que hacen al formato del bote. Bueno, este es otro bote que se está reparando aquí en la carpintería en la zona de Popa puntualmente donde ha sufrido un deterioro muy importante y entonces se está trabajando en el reemplazo de lo que hablábamos recién el codastre que algo queda de él todavía que es esto esta pieza este es el codastre que hace digamos la continuidad de la quilla y el espejo de Popa que es el final digamos que llega hasta la parte alta del casco donde concluye también la tabla de borda. Estas son las piezas a reemplazar y luego obviamente se deben reemplazar la terminación de cada rumbo porque de cada tabla de rumbo digamos también está deteriorada en el final de su tramo en la zona de la Popa. Bueno ahora estamos en el otro extremo del bote que llamamos la Popa venimos desde Proa digamos con el casco compuesto por las tablas rumbos que hablamos la borda la quilla y llegamos hasta aquí en el final del bote llamado Popa donde las piezas que le dan la terminación esta es una que se llama el codastre que es la vuelta que hace la quilla hacia la zona alta del casco y aquí tiene el espejo de Popa se le llama digamos que es la parte donde termina el casco y bien esta es la parte digamos final del bote donde se monta el timón luego para poder navegar en el río y darle gobierno al bote mediante quien lo timonea sentado dentro de él y bien es el final del bote bueno el bote está ensamblado con maderas material de madera de cedro misionero es el que estamos trayendo porque es un cedro digamos el más adecuado para esta para este tipo de tarea y de botes y viraró el viraró es una madera semidura muy trabajable digamos que tiene la responsabilidad de ser de ser de ser las partes del bote que requieren ser el sostén del bote las partes más fuertes que requieren ser las más fuertes después el casco que es la parte más liviana y lo que más abundas es el cedro con algunos de los accesorios que van dentro que son los pisos sobre los cuales quienes navegan deben pisar obviamente y las cuadernas de las que hablaba hoy también son de viraró porque son parte del sostén del bote o sea le dan la rigidez al bote y el cuerpo bueno las herramientas que les puedo mostrar en la amplia mayoría son construidas por uno mismo porque lamentablemente en el mercado no existen herramientas que sirvan digamos que se puedan utilizar en este tipo de carpintería dado que es muy artesanal entonces requiere herramientas un poco extrañas digamos para los fabricantes o el mercado entonces pero más allá de eso por ejemplo acá esto es un gramil que sirve obviamente para marcar líneas paralelas a un borde este se puede conseguir en el mercado pero vale decir también que es una herramienta que prácticamente ya no se utiliza digamos en las nuevas mecánicas de carpintería pero aquí sí es muy útil y este lo construí yo por ejemplo después tenemos la agujereadora que siempre se utiliza más allá de la eléctrica la tradicional que uno conoce también usamos agujereadoras de mano que son muy prácticas para trabajar perdón para trabajar en distintas posiciones que tienen que ver digamos con el clavado en los botes y esas cosas o colocar tornillos entonces bueno es una maquinita muy práctica y hay de diferentes tamaños estas se pueden conseguir estas se consiguen pero no son salvo este tipo de carpintería no creo que se utilicen otras que fuera de los clubes también lo mismo sería el serruchito este de costilla o de mano que es muy chiquito es para hacer cortes este más precisos y pequeños que son típicos en este tipo de botes entonces bueno también repito lo mismo es una herramienta que se puede conseguir pero de repente no creo que se utilice mucho más que acá en otro tipo de carpintería después tenemos el uso de los formones nosotros normalmente aprovechamos algunas algunos metales que son de las máquinas que ya quedan en desuso y los aprovechamos para fabricar formones que los hacemos a nuestro gusto a nuestro largo que nos es conveniente para realizar los trabajos entonces bueno estos son dos formones construidos así un poco sin mucha estética pero si digamos de alta utilidad para lo que uno va a trabajar y para que hagan una comparación este es un formón que se compra en el mercado y este es un hecho digamos de manera personal así que son digamos las dos caras contrapuestas también tenemos bueno el martillo es de uso tradicional en cualquier tipo de trabajo pero los nuestros de repente requieren ser de ciertos tamaños muy convenientes para el remachado de piezas en el bote después tenemos la zona de cepillos para cepillar las maderas los rumbos las tablas o alguna que otra pieza este es un cepillo largo llamado o también conocido como garlopín y bueno tiene la particularidad que tiene este mango para poder tomarlo con mayor comodidad y nos permite cantear madera por ejemplo en tramos largos y que quede digamos bien derechito el borde o sea que no quede con montañitas o golpes bueno este también es un garlopín fabricado por mí digamos se puede conseguir calculo pero uno a veces lo hace lo fabrica a su medida de acuerdo a la tarea que suele hacer después tenemos el aguantador esta es una pieza de metal que normalmente la encontramos en algún taller mecánico son ejes de los autos o alguna pieza parecida que nosotros la trabajamos un poquito y le damos la forma que nos es conveniente también para usarla en los botes y puntualmente se utiliza para remachar los clavos que unen los rumbos los clavos del casco que van con una arandelita cónica también de cobre y bueno se remacha digamos para que abroche bien el juntado de una tabla con otra de un rumbo con el otro después tenemos este cepillito que creo que es un poco difícil conseguirlo hoy en día tal vez bueno el formato si uno lo consigue no es tan igual a este este es un cepillito muy viejo es un recuerdo del encargado Jorge Padín que me lo regaló al momento de retirarse de la carpintería por eso para mí tiene un valor muy especial y es muy importante para el ajustado de los rumbos las tablas cuando uno la coloca en el bote o sea tiene una función muy importante y hay que cuidarlo mucho porque digamos debe durar mientras uno esté en actividad principalmente porque es una herramienta poco conseguible y muy importante para la tarea que uno hace y después bueno y por último entre tantas herramientas que hay les muestro este alicate que digamos también es muy viejito este es el recuerdo que tengo de Genaro de quien me enseñó el oficio también o sea son herramientas que es una más que tiene mucho valor sentimental para mí y bueno tiene una forma también un poco rara de un alicate normalmente que todo el mundo conoce porque también sirve digamos para usos puntuales que tienen que ver en el bote por eso esa forma que tiene para sacar clavos ya digamos puestos o para también sirve mucho para cortar los clavos salientes o sea el saliente del clavo cuando uno remacha lo que estábamos hablando recién que tiene que ver con el casco o sea esta es otra herramienta digamos un poco así exótica pero conseguible tal vez pero muy particular como alicate que se se lo que ha pues se 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 Gracias por ver el video.